Bueno señores, Anuel AA y Yelena Más Viral terminan su relación, pero antes que nada, suscríbanse y activan la campanita de notificaciones. Bueno señores, Anuel AA estaba transmitiendo un like de Instagram, donde dice que ya no estaba con Yelena Más Viral. Esto dejó a muchos fans sorprendidos de esta gran noticia que dejó Anuel AA. También Anuel AA deja sus puntos claros al respecto de Yaelene y de lo que pasará con su hija. Vamos a ver lo que dice Anuel AA en este live. ¿Sabes lo que te digo? Como fui con Carol, ¿entiendes lo que te digo? Como he sido con Yaelene. Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja 8 meses, que es mi doña, ¿entiendes? Y ahí de la nada, que dice a mi novia, que viva conmigo y todo, y que yo conozca a su familia, y todo, y que de la nada me digas chifreña, y que yo arranca pa'l carajo, boom, y vete pa'l carajo y no voy a saber de ti más nunca, como si yo fuese un demonio así, bien loco, y yo soy un bandido a la calle, una cosa antes que hay con la otra, ¿sabes lo que te digo? Yo soy criado de una buena familia, yo tengo un buen corazón, yo tengo valores, yo no soy ningún loco, ¿entiendes lo que te digo? Y es bien fácil porque todo el mundo, claro que si todo el mundo quiere tener un hijo de AA, no me jodas, claro que si, si tiene dinero, ¿quién me va a querer que yo, que entiendes lo que te digo? Y me han visto como yo trato, como yo soy, y ustedes, cuando yo me enamoro, yo me enamoro, ¿verdad? Y ya, y se, mira, ya hay niña, ya hay niña, la madre de mi hija, entiendes lo que te digo, mira, no estoy con ella, pero me da la madre de mi hija, dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó, que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidades y porquerías de todos, que decían y de todo, tratando de joderla, de dañarle el nombre, y a mí sin que no me tuvo nada de lo que dijeron, yo no la conocí a ella, ¿entiendes? Y la conocí a ella y ya, y mi relación era directo con ella, y lo que ella, como ella fuera conmigo desde ese momento, ¿entiendes? La gente está loca para el carajo y se inventan entonces las noticias para hacer sonido, es increíble que hay muchos medios que hacen eso para buscar sonido, y lo más igual a la gran puta es que con el tiempo se atreven a comunicarse con mi equipo de trabajo, pidiendo unas cabronas entrevistas conmigo para ver si yo doy la puta entrevista, y son tan frescos que me mandan a decir, no, tenemos una entrevista de la fulana aquí, si no nos da la entrevista la vamos a tirar, como que de carajo ustedes están hablando, tiran lo que ustedes quieran, yo tengo un carajo que esconder, hermano, si yo tengo una hija, yo la voy a cuidar y va a ser mi hija, va a vivir como una reina, porque lamentablemente papi es un rey, ¿sabes lo que te digo? Pero si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa, o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones, que te, te chotas, te estar, ese era el plan, obviamente, te chocaste contra la pared tú misma, porque ese tiro te salió por la culata, ¿entiendes? ¿sabes lo que te digo? Eso es un disparate, la vida va a ser millonaria, claro que sí va a ser la niña, claro que sí, cualquier hijo mío va a ser millonario, ¿por qué? Porque yo trabajo para mis hijos, ¿sabes lo que te digo? Para mi familia, pero a mí nadie va a venir a usar el que no me conoce, como si yo fuese un cabrón, y al diablo, yo soy una cabrona TH, un banco, algo así es, la gente está loca, que ni me conocen, y de la nada se desaparecen después de cinco horas, y se desaparecen, y se aparecen con ese revolución así de la nada, uno teniendo hasta una pareja, como si, como si uno fuese un jodio loco de por ahí, como que, no, normal, normal, yo me hago responsable, ¿entiendes? Porque a mí nadie me manda a estar por ahí de bellaco, ¿entiendes? Que yo soy un hombre, y yo, si no, yo soy un hombre, y yo soy un hombre, y soy responsable con mi familia, y con la, y con mis responsabilidades, es la cabrona realidad, nadie me manda de esto, mera por eso, con esa.